No sé qué hacer Yo en mi vida formabas parte de mi ser Que bien quisiera que tú volvieras a mi querer Todo ha pasado, ya nada queda de aquellos días Con quién te encuentras, a quién amas, con quién estás Te hablo en voz baja y pienso que me oyes Te digo pronto, regresa pronto, te quiero amar Todo ha pasado, ya nada queda de aquellos días Con quién te encuentras, a quién amas, con quién tú estás Te hablo en voz baja y pienso que me oyes Anda, regresa pronto, regresa pronto, te quiero amar ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Tú sabes! ¡Wilson! ¡Vámonos! ¡Venga! Te quiero amar Te quiero amar Te hablo en voz baja Te quiero amar Y pienso que me oyes Te quiero amar Te quiero amar toda la vida Te quiero amar Ay, cariño mío Te quiero amar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!